Acá no se trató si el imputado es responsable o no responsable del hecho. Acá lo único que se vino a estudiar es respecto a su situación procesal, si debía permanecer en libertad o no mientras duro el proceso. En razón de ello, yo he entendido que sí, corresponde que este sujeto permanezca en libertad mientras duro el proceso. En razón de ello, otro de los vocales adhirió a mi voto y un tercer vocal votó en disidencia entendiendo que no era así. Doctor, usted dice que no hay peligro de fuga. Ahora, pues bien, alguien que chocó, mató, se fugó. ¿Qué garantías tiene hoy la justicia para decir no hay peligro que este sujeto se fuge? Sí, ahí también hay un punto interesante a discutir. La figura por la cual está imputado este sujeto prevé dentro de su tipo objetivo el haberse ido del lugar. Es decir, ya está comprendido en el tipo penal y por eso es la pena que tiene. Un homicidio culposo cualquiera no parte la pena de 3 años. Esto es un agravado en función a la última reforma del código penal. Entonces, esa actitud posterior inmediata a la producción del suceso forma parte del mismo suceso. O sea, el hecho de que él se haya ido ha quedado comprendido en la figura del homicidio agravado. Por lo tanto, eso yo no lo puedo tomar como un indicio de peligrosidad. Es más, este sujeto después de que haya sido el suceso fue a su vivienda particular, dejó el auto en un lugar a la vista de la calle. Por lo tanto, ahí ya no existe ese peligro de fuga que exige la ley procesal para mantener una medida restrictiva. ¿Verdad?